Poder 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 Acerca de Acerca de Acerca de Acerca de Encima 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 Accidente 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 Aventuras 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 Temeroso 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 De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo Permitir Permitir Permitir. Permitir. Ya. 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 Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Poder. Poder. Acerca de. Acerca de. Encima. Encima. Accidente. Accidente. Aventuras. Aventuras. Temeroso. Temeroso. De acuerdo. De acuerdo. Permitir. Permitir. Ya. Ya. Pedir prestado. Pedir prestado. Ambos. 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 Además. 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 Ambulancia. 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 Entre. 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 Ángel Enojado Enojado Alguna Discutir 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 Asistir 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 Ambos Ambos Ambulancia Entre Entre Ángel 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 Enojado 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 Alguna Alguna Discutir Discutir Alrededor Alrededor Asistir 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 Despierto Malo 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 Béisbol 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 Baloncesto 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 bañera baño 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 playa 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 porque 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 volverse 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 detrás 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 malo malo béisbol béisbol baloncesto baloncesto bañera 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 baño baño baloncesto barulco palo baloncesto aunque ¿Por qué? ¿Por qué? Volverse Volverse Detrás Detrás Creer 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 Pertenecerá 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 Junto a Junto a Junto a Junto a Junto a Mejor 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 Entre 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 Mordedura 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 Encontra 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 Amargo 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 Bloquear 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 Sangre 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 Creer Creer Pertenecerá Pertenecerá Junto a Junto a Junto a Junto a Mejor 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 Mordedura Mordedura Encontra 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 ¡Sangre! ¡Soplo! 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 ¡Embotar! 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 ¡Otro! 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 ¡Audiencia! 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 ¡Aburrido! 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 ¡Nadie! 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 cualquier cosa cualquier cosa cualquier cosa cualquier cosa de todas formas de todas formas de todas formas pedir disculpas pedir disculpas pedir disculpas pedir disculpas apreciar 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 soplo soplo embotar otro otro audiencia audiencia aburrido aburrido nadie 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 cualquier cosa cualquier cosa madre de todas formas de todas formas pedir disculpas pedir disculpas apreciar apreciar Descanso Brillante Brillante Traer Insecto 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 Calma 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 Capitán 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 Cuidado 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 Dibujos animados Dibujos animados Dibujos animados Dibujos animados Efectivo 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 Castillo 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 Descanso Descanso Brillante 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 Traer Traer Insecto Insecto Calma 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 Capitán 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 Cuidado Cuidado Dibujos animados Dibujos animados Efectivo Efectivo Castillo Castillo Celebrar 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 Siglo 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 Cierto 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 Barato 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 Escoger 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 Círculo 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 Clase 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 Subida 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 Círculo Largo Costa 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 Celebrar. Celebrar. Siglo. Cierto. Cierto. Barato. Escoger. Escoger. Círculo. Círculo. Clase. Clase. Inteligente. Inteligente. Subida. Subida. Costa. Costa. Recoger. 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 Universidad. 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 Peine. peine 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 cómodo 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 cómic 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 empresa 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 Quejar 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 Computadora 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 Confundir 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 Construir 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 Recoger Recoger Universidad Universidad Peiné Peiné Cómodo Cómodo Cómic Cómic Empresa 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 Quejar 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 Computadora 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 Confundir 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 Construir 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 Felicidades 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 Contiene 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 Ajedrez 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 Chino 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 Continuar 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 Dubbo 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 Burbuja 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 Cueva Cuidadoso Cueva 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 CLARAMENTE FELICIDADES CONTIENE AJEDREZ CHINO CONTINUAR DUBDO BURBUJA CUIDADOSO CUEVA CLARAMENTE CLARAMENTE ARMARIO 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 CORRECTO 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 TOS 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 CONTAR 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 Pareja 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 Valor 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 excepto 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 intercambiar 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 crear 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 ¡Peligroso! 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 ¡Armario! ¡Armario! ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Tos! ¡Tos! ¡Contar! ¡Contar! ¡Pareja! ¡Pareja! ¡Valor! ¡Valor! ¡Excepto! ¡Excepto! ¡Intercambiar! ¡Intercambiar! ¡Crear! ¡Crear! ¡Peligroso! 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 ¡Oscuro! 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 ¡Muerto! 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 ¡Difícil! ¡Difícil! ¡Diligente! ¡Diligente! ¡Muerto! ¡Diligente! ¡Diligente! ¡Dividir! Dividir. 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 Doble. 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 Oscuro. Oscuro. Muerto. Muerto. Querido. Querido. Delicioso. Delicioso. Diccionario. Diccionario. Diferente. Diferente. Difícil. Difícil. Diligente. Diligente. Dividir. Dividir. Doble. Doble. Dibujar. 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 Durante. 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 Temprano. 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 Ya sea. Ya sea. Ya sea. Ya sea. Más. 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 Desconcertado. 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 Ingeniero. 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 suficiente. 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 Entrar. 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 Entrar Entrada 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 Dibujar Dibujar Durante Durante Temprano Temprano Ya sea Ya sea Más Más Desconcertado Desconcertado Ingeniero 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 Suficiente Suficiente Entrar Entrar Entrada Entrada Escapar 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 Siempre 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 Excitar 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 Esperar. Podría. 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 Grieta. 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 Gatear. 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 Paso de peatones. Paso de peatones. Paso de peatones. Paso de peatones. Corona. 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 Escapar. Escapar. Incluso. Incluso. Siempre. Siempre. Excitar. Excitar. Esperar. Esperar. Podría. Podría. Pare. Cráter. Bucaje o opan. ¡Abande! Escapar。 La buttería cocaón. Paso de peatones. Paso de peatones. Corona Diario Fecha 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 Diseñador 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 Octavo 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 Diferencia 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 Dinosaurio 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 Mareado 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 Deseo 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 Cada 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 Fecha Diseñador Diseñador Octavo Octavo Diferencia Diferencia Dinosaurio Dinosaurio Mareado Mareado Deseo Deseo Polvo Polvo Cada Cada Un Décimo Un Décimo Un Décimo Un Décimo Explique 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 Exprimir 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 FAMOSO FAMOSO CULPA TEMOR TEMOR FIEBRE FIEBRE CAMPO 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 LLENAR 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 UN DÉCIMO UN DÉCIMO EXPLIQUE EXPLIQUE EXPRIMIR EXPRIMIR FRACASO FRACASO FAMOSO FAMOSO CULPA 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 LLENAR 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 ENCONTRAR ENCONTRAR DEDO 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 FIJAR 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 PISO 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 SEGUIR EXTERIOR 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 OLVIDAR OLVIDAR Olvidar. Olvidar. Perdonar. 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 Cuarto. 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 Encontrar. Encontrar. Dedo. Dedo. Primero. Primero. Fijar. Fijar. Piso. Piso. Seguir. Seguir. Exterior. Exterior. Olvidar. Olvidar. Perdonar. Perdonar. Cuarto. Cuarto. Ganancia. 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 Obtener. 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 Regalo. Regalo 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 Dar 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 Globo 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 Pegamento 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 Gol 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 Bueno 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 Grado 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 Graduado Graduado Ganancia 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 Obtener Obtener Regalo 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 Dar 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 Globo Globo Regalo Pegamento 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 Gol Bueno. Bueno. Grado. Grado. Graduado. Graduado. Hierba. Hierba. Tienda de comestibles. Tienda de comestibles. Tienda de comestibles. Tienda de comestibles Crecer 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 Guía 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 Gimnasio 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 Hábito 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 Mitad 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 Encargarse de Encargarse de Encargarse de Encargarse de Cosecha 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 Favorito Hierba Tienda de comestibles Tienda de comestibles Crecer Crecer Guía Guía Gimnasio Gimnasio Hábito Hábito Mitad Mitad Encargarse de Encargarse de Cosecha Cosecha Favorito Favorito Simpático 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 Frustrar 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 Promover 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 Garaje 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 Martillo 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 Pañuelo 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 Odio Oír 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 Cielo 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 Pesado 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 Simpático Simpático Frustrar Frustrar Promover Garaje Garaje Martillo Martillo Pañuelo Pañuelo Odio 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 Oír 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 Cielo 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 Pesado 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 Esconder 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 Excursionismo 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 Historia 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 Hobby 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 Vacaciones Honesto Honesto Hambriento 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 Prisa 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 Gerir Prisa 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 Sí, 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 esconder, 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 excursionismo, excursionismo, historia, historia, hobby, hobby, vacaciones, vacaciones, honesto, honesto, hambriento, hambriento, prisa, prisa, gerir, gerir, sí, sí, importante, 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 Introducir Isla Isla Mermelada Mermelada Tarro 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 Trabajo 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 Unirse 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 Selva 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 Solo Mantener 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 Importante 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 Introducir Introducir Isla 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 Mermelada 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 Tarro 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 Trabajo 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 Unirse 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 Selva 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 Solo Solo Solo. Mantener. Mantener. Niño. 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 Cocina. 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 Gatito. 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 Saber. 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 Lago. 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 idioma lavandería lavandería perezoso prestar 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 dejar 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 niño niño cocina cocina gatito gatito saber saber lago 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 idioma idioma lavandería 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 perezoso 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 prestar 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 Límite Línea 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 Escucha 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 Dolor de cabeza Dolor de cabeza Dolor de cabeza Dolor de cabeza Helicóptero 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 Abrazo 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 Ignorar 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 Dentro 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 Interesante 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 Laico 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 Límite Límite Línea Línea Escucha Escucha Dolor de cabeza Dolor de cabeza Helicóptero Abrazo 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 Ignorar Dentro 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 Interesante 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 Laico 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 Vida 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 Solitario 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 Mucho 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 Suerte 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 Máquina 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 Manera 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 Marzo 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 Mercado 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 Casar 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 Media 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 Vida Vida Solitario 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 Mucho Mucho Suerte Suerte Máquina 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 Casar. Casar. Media. Media. Medicina. 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 Mencionar. 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 Medio. 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 Mente. 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 Perder. 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 Momento. 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 Dinero. 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 Movimiento. 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 Película. 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 Museo. 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 Medicina Mencionar Mencionar Medio Medio Mente Mente Perder Perder Momento Momento Dinero Dinero Movimiento Movimiento Película Película Museo Museo Debe 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 Uña 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 Necesitar 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 Vecino 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 NERVIOSO NUNCA 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 PERIODICO 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 AGRADABLE 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 RUIDOSAMENTE RUIDOSAMENTE DARSE CUENTA DEBE DEBE UÑA NECESITAR 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 NUNCA 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 DARSE CUENTA DARSE CUENTA DARSE CUENTA OCÉANO 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 petróleo 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 una vez una vez una vez una vez imán 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 partido 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 medida 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 milagro 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 moderno 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 ordenado 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 ruidoso 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 océano 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 petróleo 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 y 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 ruidoso ruidoso nada 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 a menudo a menudo a menudo a menudo a menudo a menudo solamente 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 orden 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 propio 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 paquete 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 dolor 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 par 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 Palacio Perdón 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 Nada Nada A menudo A menudo Solamente Solamente Orden Orden Propio Propio Paquete Paquete Dolor Dolor Par Par Palacio Palacio Perdón Perdón Pasar 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 Paz 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 Perfecto 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 Imagen 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 Trozo 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 Piloto 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 Plato 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 Poema 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 Patata 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 Praktika 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 Pasar. Pasar. Paz. Paz. Perfecto. Perfecto. Imagen. Imagen. Trozo. Trozo. Piloto. Piloto. Plato. Plato. Poema. Poema. Patata. Patata. Práctica. Práctica. Preferir. 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 Premio. 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 Público. 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 ¡Alumno! ¡Alumno! ¡Empujar! Trimestre Rápido Rápido Bastante Bastante Preferir Premio Premio Público Público Jalar Alar Alumno ¡Alumno! ¡Empujar! 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 Bastante Bastante Carrera 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 Aumento 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 Leer Aumento Leer 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 Grabar 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 Desperdicios 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 reparar el respeto el respeto el respeto el respeto opuesto 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 fuera de fuera de fuera de fuera de pasado 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 mani 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 aumento leer leer grabar grabar desperdicios desperdicios reparar 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 el respeto el respeto opuesto opuesto fuera de fuera de fuera de pasado pasado mani mani pelar 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 persona 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 POR FAVOR ESTANQUE ESTANQUE OFICINA POSTAL PRIVADO 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 CON RAPIDEZ CON RAPIDEZ RESTAURAR RESTAURAR REGRESO 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 RICO 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 PELAR PELAR PERSONA PERSONA Por favor. Por favor. Estanque. Estanque. Oficina postal. Oficina postal. Privado. Con rapidez. Con rapidez. Restaurar. Restaurar. Regreso. Regreso. Rico. Rico. Rodar. 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 Rosa. 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 Grocero. 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 Vela. 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 Salado. 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 Vela. Salado. Arena. 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 Salvar. 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 Programar. 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 Ciencia. 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 Rasguño. 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 Rodar. Rodar. Rosa. Rosa. Grosero. Grosero. Vela. 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 Salado. Salado. Arena. Arena. Menina. Salvar. Salvar. Programar. Programar. Ciencia. Ciencia. Rasguño. Rasguño. Segundo. 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 Parecer. 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 Frase. 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 Servir. 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 Varios. 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 Deberá. 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 Forma. 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 Compartir. 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 Estante. 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 Brillar. 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 Segundo. Segundo. Parecer. 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 Frase. Frase. Servir. Servir. Varios. Varios. Deberá. Deberá. Forma Forma Compartir Compartir Estante Estante Brillar Disparar 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 Corto 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 Gritar 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 Espectáculo 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 Tímido 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 FIRMAR SILENCIO 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 YA QUE YA QUE YA QUE YA QUE SEÑOR 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 SENTAR 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 DISPARAR DISPARAR CORTO 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 GRITAR GRITAR ESPECTÁCULO ESPECTÁCULO TÍMIDO 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 FIRMAR 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 SILENCIO SILENCIO SEXTO YA QUE YA QUE YA QUE SEÑOR 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 SENTAR 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 SEXTO 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 TAMAÑO 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 Omitir Dormir 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 Suave 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 Estornudar 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 Así que Así que Así que Así que Suelo 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 Áspero 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 Saco 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 sexto sexto tamaño tamaño omitir omitir dormir dormir suave suave estornudar estornudar así que así que suelo suelo áspero áspero saco 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 venta 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 asustado 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 séptimo 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 algún algún lado algún lado algún lado pronto 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 agrio 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 Espacio 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 Lobo 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 Habla 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 Venta Venta Asustado 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 Séptimo Séptimo Alguna cosa Alguna cosa Algún lado Algún lado Pronto Pronto Agrio 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 Espacio 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 Saber Lobo 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 Habla 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 gastar araña 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 juntado 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 estar 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 estación 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 paso 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 i todavía 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 Extraño Extraño Huelga Estúpido Gastar Araña Juntado Estar Estar Estación Estación Paso Paso Todavía Todavía Extraño Extraño Huelga Huelga Estúpido Estúpido Tal 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 Soleado 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 Suministro 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 Dulce 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 oscilación 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 mesa 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 tomar 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 gusto 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 enseñar 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 que 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 Tal Tal Soleado Soleado Suministro Suministro Dulce Dulce Oscilación Oscilación Mesa Mesa Tomar Tomar Gusto Gusto Enseñar 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 Que 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 Teatro 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 Pensar 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 Aunque Mediante 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 Dolor de estómago Dolor de estómago Dolor de estómago Dolor de estómago Lanzar 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 Corbata 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 Minúsculo 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 Teatro Teatro Ladrón Ladrón Pensar Pensar Esta 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 Aunque 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 Mediante Mediante Dolor de estómago Dolor de estómago Dolor de estómago Lanzar 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 Corbata 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 Minúsculo Minúsculo May God Com Camsado 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 Juntos Juntos Juntos. Juntos. Lengua. 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 Tema. 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 Barrer. 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 Lágrima. 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 Estas. 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 También. 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 EXCURSIÓN 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 PUEBLO 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 CAMSADO CAMSADO JUNTOS JUNTOS LENGUA LENGUA TEMA TEMA BARRE BARRE LÁGRIMA LÁGRIMA ESTAS TAMBIÉN 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 EXCURSIÓN EXCURSIÓN PUEBLO PUEBLO TRADICIONAL 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 viaje, 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 tesoro, tesoro. problema, 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 problema. confianza 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 dos veces dos veces dos veces dos veces paraguas 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 entender 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 trastornado 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 útil 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 tradicional tradicional viaje 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 tesoro tesoro problema 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 confianza 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 dos veces dos veces paraguas 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 útil valioso 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 basto 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 pasta dental pasta dental pasta dental pasta dental ver 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 espere 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 pared 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 querer 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 nosotros 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 vestir 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 que 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 valioso valioso basto basto pasta dental pasta dental ver ver espere espere pared pared querer querer nosotros nosotros vestir vestir qué 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 dónde 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 cuál 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 qué 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 sin preguntarse 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 hilo 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 joven 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 dolor de muelas dolor de muelas dolor de muelas dolor de muelas donde 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 cual cual por qué por qué por qué será 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 sin 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 preguntarse 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 hilo 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 joven 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 cebra 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 dolor de muelas dolor dolor muelas Gracias por ver el video.